Mira que Jesús te ama Mira que Jesús te quiere Mira que Jesús te da la vida Mira que es Jesús de Nazaret Mira que Jesús te ama Mira que Jesús te quiere Mira que Jesús te da la vida Mira que Jesús te ama Nuestro llamo lo convierte en risa Nuestra risa en la alabanza Grandes cosas ha hecho probar Cantaremos alegres Nuestro llamo lo convierte en risa Nuestra risa en la alabanza Grandes cosas ha hecho Jehová Cantaremos alegres Grandes cosas ha hecho el Señor Jesús Que ha dado su vida por nosotros Por su amor y su misericordia Por eso debemos adorarle Palabra la gloria de Dios Glorifico Mira que Jesús te ama Mira que Jesús te quiere Mira que Jesús te da la vida Mira que es Jesús de Nazaret Mira que Jesús te ama 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 Nuestro llamo lo convierte en risa Nuestra risa en la alabanza Grandes cosas ha hecho probar y cantaremos alegres Nuestro llamo no convierte en risa, nuestra lisa en alabanza Grandes cosas ha hecho probar y cantaremos alegres Querido hermano y querido amigo, solamente el Señor Jesús puede plantear nuestro llanto y muchas risas Por eso cada día abriga con su presencia y tú que no tienes a Cristo, ven a Él y respiras consolación Nuestro llamo no convierte en risa, nuestra lisa en alabanza Grandes cosas ha hecho probar y cantaremos alegres Nuestro llamo no convierte en risa, nuestra lisa en alabanza Grandes cosas ha hecho probar y cantaremos alegres Grandes cosas ha hecho probar y cantaremos alegres